Hola, en este vídeo te voy a explicar cómo una alteración ginecológica, una alteración del útero, provocaba una hernia discal lumbar, un problema lumbar muy importante, y te lo explico mediante un caso clínico real. Es muy frecuente en la consulta del fisioterapeuta observar o oír a muchos pacientes, a muchas pacientes, cómo su dolor lumbar se exacerba, empeora o aparece únicamente durante la menstruación, unos días antes de la regla o incluso durante la propia regla. Esta relación entre el útero y la zona lumbar se mantiene durante todo el mes, no solamente es exclusivo durante la menstruación. Durante la menstruación, diríamos, se hace más palpable o más patente. Bien, en este vídeo te voy a explicar un caso clínico real de una paciente que tenía un problema lumbar muy importante, un problema lumbar que estaba, diríamos, al límite de la operación quirúrgica, y cómo con un tratamiento de plantas medicinales se resolvió de una forma muy satisfactoria. Hola, estoy aquí con Nuria, que nos va a contar su caso de dolor lumbar crónico, podríamos tratarlo más de grave, ya que estaba en una fase prequirúrgica, y nos va a aclarar mucho cómo a veces lo importante en un dolor lumbar o en una hernia discal es encontrar cuál es la causa de este problema, más que tratar únicamente sus síntomas. Hola, Nuria, cuéntanos, ¿en qué años tienes en primer lugar? 34. 34. Y empezaste con tu dolor de espalda en el año... 2002. O sea, hace casi 12 años. Sí. ¿Vale? Eras bien jovencita. Sí. Y empezaste con... ¿de qué forma te empezó a doler? Pues me empezaron a venir lumbalgias repetitivas, como 4 o 5 al año, y durante 4 o 5 años pues estuvimos así, más o menos, hasta que se me quedó un dolor fijo. No, cronificaba, a principio, diríamos, se quitaban del todo y luego ya no se fueron quitando, ¿no? Me imagino que el tratamiento sería... Antiinflamatorios, relajantes musculares... Reposo, sí. Reposo. Y calor. Y calor, y cuando te deje de doler te vas moviendo, y pues lo típico, un poco que se aplica en las lumbalgias, ¿no? Sí. Más allá de preocuparse por qué una chica tan joven tiene lumbalgias repetitivas, pues desgraciadamente se trata únicamente el síntoma. El caso es que el problema evolucionó, como tú dices, se quedó crónico. Sí. Y llegó un momento que empezase un dolor constante, se te irradiaba creo que hacia los glúteos, hacia adelante también, hacia las crestas ilíacas, hacia la zona anterior, y llegó un momento que era bastante invalidante, te propusieron, de hecho, realizar un tipo de operación quirúrgica, ¿no? Porque te hicieron resonancia años después. Me hicieron una resonancia, pues igual cinco o seis años después, en la que salió que tenía una discopatía lumbar entre L5 y S1, en la cual pues había una deshidratación del disco, prácticamente no había disco. Estaba desapareciendo, estaba muy aplastado. Sí, sí. Eso que tenemos que preguntarnos, porque una chica joven, que por cierto, eres profesora, no trabajas en la construcción, has tenido un accidente de tráfico, no hay un hecho traumático relevante en tu vida, porque una cosa joven sin factores físicos, tiene una discopatía degenerativa de forma tan precoz y tan sintomática, ¿no? Entonces, claro, te propusieron, dado el fracaso que te habían hecho de fisioterapia clásica, el fracaso de la farmacología, pues poner un... Sí, hacer una operación. Una operación, una prótesis discal, un separador, digamos, para sustituir este disco, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en ese momento, casi ya, te estaban esperando para la operación, te surgió un imprevisto. Inconveniente. Bueno, fíjate cómo lo pides, te quedaste embarazada. Sí. Y ya no te pudiste hacer ni propiedad de otra siquiera. Como me contaste, ¿no? Te auguraban un embarazo... Sí, un embarazo terrorífico. Terrorífico. O sea, de cama. De cama. Porque sabemos que muchas mujeres cuando se quedan embarazadas, pues el embarazo es una prueba de fuego, ¿no? Pues la pelvis y la zona del lumbar. Es una... Es un inconveniente. Bueno, es que muchas mujeres lo acaban padeciendo con dolores lumbares durante el embarazo. Con lo cual, el que ya tiene dolor de espalda, pues, va a durar un embarazo, pues, muy malo. Y sin embargo... Sin embargo, no tuve ningún dolor. Absolutamente ningún dolor, ¿eh? Ningún dolor. Es la extrañeza que vino ella cuando vino a mi consulta después de dar a luz, que el dolor me volvió. Pero lo que te extrañaba me consultaste, ¿no? Que a mí me pareció... A mí, a diferencia, a ti un poco te desconcertaba. Sí. A mí me clarificó mucho cuando me contaste que en todo el embarazo no le había dolido la espalda. Fue, bueno, la mejor etapa de tu espalda en los últimos ocho años. Justo cuando se suponía que tenía que estar peor. Algo un poco paradójico. Sí. Pero, claro, de esta luz y... A los dos días en el hospital. O sea, sin salir del hospital me volvió el problema. Te vuelves la salud y te vuelve el problema, ¿vale? A mí esto ya me da pista de que hay una relación entre el sistema ginecológico y la espalda. Es algo que veo muy habitualmente en la consulta. Cada vez más en mujeres con dolores de espalda y en relación con una alteración, una disfunción. Normalmente nada grave del sistema ginecológico. Todo lo contrario. Son las pequeñas alteraciones que pueden tener que ver con circunstancias particulares de estrés. Incluso tantas pequeñas alteraciones emocionales relacionadas con el útero. La alimentación. Cada persona luego tiene su pequeña historia, ¿no? Que eso ya sería algo a analizar en cada paciente. El caso es que la relación entre el sistema ginecológico y la espalda era... Yo la vi clara y estaba claro que había una relación. Que justo el embarazo se te quitase todo el dolor. Entonces comenzamos una terapia de... Evidentemente yo soy fisioterapeuta, pues de terapia manual, de osteopatía, de manipulaciones osteopáticas, estiramientos, etc. Pero sobre todo lo que hay que añadir aquí es un tratamiento para intentar evitar, intentar mejorar esa disfunción de ese órgano, en este caso el útero sobre todo, para que deje de provocar reflejos en la espalda, ¿no? Tratamiento de plantas medicinales. Sí. Más o menos, yo no me acuerdo bien, pero pueden ser tres, cuatro meses. Cuatro meses, sí. Son tratamientos lentos, los problemas ginecológicos son siempre por encima de dos meses mínimo, ¿eh? Pues cuatro o cinco meses, perfectamente. Y lo cierto es que la evolución, pues... Muy buena. Sorprendente, ¿no? Bueno, yo a mí no tanto, porque yo lo he visto más veces, pero imagino que el paciente siempre se sorprende que con unas hierbas... Sí. Que no son para el dolor, que no son para la inflamación, te puedan mejorar un dolor de espalda que da un estado bastante avanzado. Plantas medicinales, también algunas correcciones alimentarias, pitamos un poco los lácteos, un poco... No comías mal, porque eres una persona que te alimenta más bien, pero bueno. Sí, pero bueno, tipos de carne... Esa, uno es un poco la gana roja, sobre todo el lácteo es muy importante. Y bueno, pues entre las plantas medicinales, oligolementos y los lácteos, la mejor... Y la osteopatía, evidentemente, en el momento fue una mejora muy satisfactoria. Hubo un pequeño percance a mitad del tratamiento cuando ya estaba mucho mejor. Viniste a una sesión que todo volvió como a principio de repente. Peor de repente. De repente. Sí. Era una circunstancia especial. Qué casualidad. Que me dejé de tomar una píldora anticonceptiva. Y se te cambió toda la situación. Me cambió el ciclo de la regla y entonces, pues, empezaron los dolores. Porque no te viniera la regla del todo, se atrasó, hubo una planta entre medio... Se atrasó, luego vino una muy fuerte, o sea... Y coincidió con eso exactamente. Sí, sí, sí. Que es ahí un poco me planteaba a mí la duda. Me pasa con otros pacientes si el tratamiento anticonceptivo a veces puede dificultar la evolución positiva del tratamiento con plantas medicinales. En este caso, tú decidiste que ibas a probar a quitar los anticonceptivos. Yo no lo tengo claro, pero pienso que es una ventaja. Y bueno, luego continuamos con el tratamiento de plantas, ha ido muy bien. Afortunadamente, ya casi sin terapia manual, ¿sabes? Sin terapia manual, con alguna revisión muy esporádica. Y bueno, afortunadamente, ahora estás en tu segundo embarazo. Esperemos que la vuelta no... Creo que casi podemos asegurar, y fíjate que en salud es difícil asegurar nada, pero casi puedo asegurar que el dolor no va a volver. Porque ya antes del marzo estaba mucho mejor. Y el problema ha tenido que regularse y seguramente ya. Bien, un caso clínico muy interesante. Pero, ¿cuál fue el tratamiento que le apliqué a esta paciente, a esta mujer? En primer lugar, la terapia manual, es decir, los estiramientos, la manipulación vertebral de la zona de la espalda se hace imprescindible para conseguir que el tratamiento tenga cierta celeridad, tenga cierta velocidad, que los resultados sean rápidos. Pero es imprescindible, fue imprescindible en este caso, el tratamiento de plantas medicinales, que es el que te pongo ahora mismo en pantalla. Este es el tratamiento que le mandé a esta paciente. Era un tratamiento de plantas medicinales para sus reglas, para sus menstruaciones, que eran más bien cortas, escasas, provocadas a veces por un estrés de vida. En este caso, aunque también era un problema de estrés de vida, pues tan frecuente la mujer de hoy en día, que cuida de su casa, que tiene su trabajo. En este caso, era un trabajo que no era un trabajo físico pesado. Es profesora y, sin embargo, tenía un problema de espalda muy importante. Esta alteración, este estrés es el que repercutía de forma muy importante en su organismo provocando alteraciones de la regla. También luego comentaré algo de la alimentación, porque es una parte muy importante en el tratamiento. Pero bueno, en definitiva, tratamiento de plantas medicinales que le mandé a este paciente. Una mezcla de plantas que consistía en romero, ortiga verde, castaño de indios, castaño de indias, cola de caballo, salvia y valeriana. Le mandaba mezclar todas estas plantas a igualdad de peso, mezclarlas en un recipiente, y irá cogiendo una cucharada sopera de esta mezcla de plantas, una cucharada sopera para hacer una infusión. Es decir, pones un vaso de agua a hervir, cuando haya hervido lo retiras del fuego o del microondas y le añades una cucharada sopera, solo una por cada vaso. Se deja reposar 20 minutos y una vez que se ha reposado se filtra, se cuela y hasta echa la infusión. Hay que tomar tres infusiones al día, desayuno, comida y cena. Es posible, si tienes falta de tiempo, que puedas hacer las tres infusiones a la vez. Es decir, poner tres vasos de agua a hervir y una vez que haya hervido, aplicar, añadir tres cucharadas soperas, una por cada vaso. Se deja de reposar y se toman los tres vasos, aunque sean fríos, sin recalentarlos, pues en los tres momentos del día de desayuno, la comida y la cena. Es más cómodo, diríamos, de esta forma. Es muy importante añadir a esta mezcla de plantas estos cuatro extractos de plantas medicinales. Extracto de ortiga verde, extracto de manzanilla, extracto de caléndula y extracto de artemisa. Diez gotas de cada uno de ellos a cada una de las tres infusiones, ¿de acuerdo? Es muy importante también añadir al tratamiento un oligoelemento llamado zinc-cobre. En una misma ampolla vienen las dos cosas. Zinc-cobre, se pide así. Una ampolla al día, una ampolla al acostarse. Se rompe la ampolla de cristal, se echa el líquido en la boca, se deja como unos 30 segundos impregnándose en la saliva y se traga, ¿vale? Siempre, durante todo el tratamiento de plantas medicinales, añadir este oligoelemento. Y luego también es importante o es necesario añadir el aceite de onagra en la dieta. Digamos, pueden ser suficientes dos cápsulas de aceite de onagra al día. Dos cápsulas, ¿de acuerdo? Durante todo el tratamiento. ¿Cuánto dura el tratamiento? Mínimo, mínimo dos meses. Mínimo dos meses de tratamiento, ¿de acuerdo? Es frecuente que haya pacientes, en este caso el vídeo que os he presentado, se prolongó durante cuatro o cinco meses, quiero recordar. Dos meses sería el tiempo mínimo, pero hay que mantenerlo el tiempo necesario hasta que los problemas de regla, de dolor de regla, o que se modifique algo la regla y sobre todo, que se modifique esa relación del útero con la zona lumbar, hasta que el paciente mejore. Siempre con una terapia manual. En este caso, esta paciente podrían ser cinco, cuatro, cinco o seis sesiones. La terapia manual se hace mucho más efectiva si le añadimos este tratamiento de plantas medicinales, ¿de acuerdo? Y luego, por último, sería importante también el componente alimentario. Durante ese tiempo de tratamiento es importante que la paciente consuma lo menos posible o que retire del todo los lácteos de origen animal, es decir, la leche animal, los derivados, como el queso, como el yogur. Eliminadlos durante estos meses. Va a hacer que el tratamiento sea mucho más eficaz. Más aún, o más eficacia todavía, si conseguimos que el paciente tome poca carne roja, sobre todo la carne de cerdo y sobre todo el embutido. Y luego también es importante retirar los hidratos de carbono de absorción rápida. Los dulces, las harinas refinadas, los zumos de bote, las bebidas gaseosas que tienen mucho azúcar añadido. Es decir, una dieta en la que el paciente o la paciente, o sea, en este caso la paciente, coma lo más posible verduras, hortalizas, frutas entre horas, frutos secos, legumbres. Una dieta cercana un poco a una dieta vegetariana. Siempre con algo de pescado, sobre todo pescado azul mejor, y con algo de huevo. Una dieta equilibrada, una dieta limpia durante 4 o 5 meses, junto a este tratamiento de plantas medicinales, a veces, como hemos visto en el caso de este vídeo, puede hacer casi algo que parece un milagro, ¿no? Evitar un problema de espalda importante, una hernia discal incluso, evitar que pase por el quirófano. También para terminar, hay que contarte que además de estos problemas de espalda, sobre todo lumbares al lado derecho, puede haber otros problemas asociados al útero, como son el dolor de cadera derecha, la trocanteritis derecha. También estos problemas ginecológicos pueden dar problemas en la ingle derecha, o la tendinitis de la pata de ganso, que es una tendinitis en la zona interna de la rodilla. Una tendinitis, como llamamos nosotros, de la tendinitis de la pata de ganso. Tendinitis de los músculos aductores, que está frecuentemente asociada, asociado a una alteración ginecológica. En cualquier caso, espero que este vídeo haya sido de tu utilidad, y que te haga ser un poco más consciente de cuál puede ser el origen de tu problema de espalda, por grave que este sea. Muchas gracias, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!